La directiva de Guerreros de Oaxaca anuncia de manera oficial el regreso del joven infielder Pedro Castellano Jr., quien después de haber concluido a préstamo por la temporada 2023 con los Tigres de Quintana Roo, estará defendiendo nuevamente el jersey bélico para lo que será su tercera temporada en la Liga Mexicana de Béisbol. Castellano Jr. debutó en la Liga Mexicana con la tribu bélica en el 2022, disputando ocho encuentros, para después irse a préstamo a los Tigres de Quintana Roo en el 2023, donde además tuvo una gran temporada a la ofensiva, bateando para .209 con 32 imparables, 10 dobles, 2 triples, 4 cuadrangulares y llevando a 17 compañeros a tierra prometida. En el 2023 participó en la Liga Invernal Mexicana con el equipo bélico. En el verano estará buscando un lugar en el rostro de la tribu zapoteca con el equipo que iniciará su temporada en el mes de marzo y la campaña regular el día 12 de abril frente al Águila de Veracruz en el estadio Licenciado Eduardo Vasconcelos. Parágicos.com, Alfonso Benítez.